Hablan y hablan y hablan por hablar Toda esa pinche gente que no deja de mamar Son pinches perros que no paran de ladrar Si vienen para acá nomás la vienen a engordar Hablan y hablan y hablan por hablar Toda esa pinche gente que no deja de mamar Son pinches perros que no paran de ladrar Si vienen para acá nomás la vienen a engordar Si hablan por hablar no vivo del que dirán Solo pienso en generar y al mismo tiempo progresar Sin mirar atrás solo miro para el frente Saco todas las ideas que recorren por mi mente Ya verás lo que se siente andar en el pinche ambiente Desde el sótano pro del micro siempre está caliente Pura rima bien de mente que sale de mi cabeza Bajo efecto del alcohol se me sube la destreza Cosa que a ti no te interesa Solo quiero salir de esta maldita pobreza Llegar a la riqueza con esfuerzo y desempeño Estoy cumpliendo el sueño que anhele desde que estaba pequeño Tomando cagamón y quemándome este leño Si quiere buena lírica venga que yo le enseño Si quiere buena lírica venga que yo le enseño A pinches perros rabiosos que a lo bueno le paran de ladrar Yo soy la verga con perlas y sin condos que estos putos nomás les encanta mamar Hablan por hablar nada más mamando rata Yo soy el patro de todas esas gatas Se venden como pinches putas baratas Por unos billetes ya se abren de patas Y si es panochón que se crebuchón Nomás por traer en el hocico un bachón Llegaron los que te darán un puchón Nos conocen bien es el Johnny y el John Ay cabrón deja de mamar Nomás en tu sueño me vas a ganar Ya es la segunda y me la vas a pelar Como te encanta eso de hablar por hablar Ay cabrón deja de mamar Nomás en tu sueño me vas a ganar Ya es la segunda y me la vas a pelar Como te encanta eso de hablar por hablar Hablan y hablan y hablan por hablar Toda esa pinche gente que no deja de mamar Son pinches perros que no paran de ladrar Si vienen para acá nomás la vienen a engordar Hablan y hablan y hablan por hablar Toda esa pinche gente que no deja de mamar Son pinches perros que no paran de ladrar Si vienen para acá nomás la vienen a engordar